¡Mmm! ¡Quiero! ¡La la 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 la! Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en este día. Y bueno, chicas y chicos, para este día, esta ocasión, voy a estar haciendo una limpieza ligera. Quiere decir ligera, pues poquito de todo. Vamos nada más a estar recogiendo algunas cosas. Por acá en mi habitación voy a estar empezando por aquí. Voy a estar solamente tendiendo mi cama, aspirando un poco para recoger el polvo. Y pues voy a estar también haciendo el bañito, el baño. Como ustedes saben que a mí me gusta tener mi baño ordenadito y sequecito, sin una gotita de agua en el zinc ni en el espejo. Y también voy a estar haciendo por toda la casa, voy a estar haciendo un poco de todo. Simplemente recogiendo el tiradero que se hace. Porque ustedes saben que se hace a tiraderos que ya deja uno cosas por acá y por allá. Y pues eso es lo que voy a estar haciendo hoy. Voy a estar solamente dando un poco de orden en la casa. Y estando y haciendo un poquito de limpieza por toda mi casita. Voy a empezar, como ya les digo, por la habitación. Me voy a ir por el baño y luego la sala. Y al finalizar voy a hacer la cocina. Que en la cocina es un poquito más tardadito. Y ahí solamente a poner en orden la cocina, levantar los trastes, ordenar, a lavar y los trastecitos y limpiar. Y dar una barrida, una sacudida así rápida, rápida. Y por eso le vamos a poner a este título de este video, limpieza rápida, un express. Bueno, las dejo con este video. Espero que se la pasen muy bien en este día. Y que sean bendecidas y bendecido todas y todas ustedes. Dios me les bendiga y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Pues por aquí les voy a enseñar la limpieza rápida que hice. Y al final le pongo este aroma. Que si hay un mal aroma por aquí, se le quita inmediatamente. No sé si usted ya lo ha mirado en los comerciales de la televisión. Para que huela bonito al cuarto, le pongo esto. Y también vengo a mi baño. Como les dije, que también le doy una limpiadita a mi baño. Y también le pongo algo así para que huela. Nomás se lo voy viendo así en el aire. Mi pequeña sala. Mi sala bonita. Bueno, es bonita. Miren, le cambié la decoración. Nada más le dejé el tapetito. Y también aquí, este sillón, solamente lo ocupa Cris. ¿Saben quién es Cris? Es mi hijo. Y es especial, es autista. Por si no saben, algunas nuevas. Tengo un hijo especial. Y le voy a poner también así poquito. Aquí para que huela rico. Una limpieza rápida. En la mañana o a cualquier hora que la quieras hacer. Pasamos ahora a la cocina. Y la cocina, así es como yo la tenía. Casi estaba limpia. Ustedes la miraron que casi estaba limpia. Nada más recogí cualquier cosa que estaba por ahí regada. Y una limpiadita le di a mi comedor. Una pequeña limpiadita. Porque, como les digo, nada más había unos botes ahí y acá. Solamente una limpiada. Le aviento de esto, así. Para que huela. Porque ahorita no tengo velas. No tengo velas de aroma. Orea no estoy prendiendo nada ahorita porque hace demasiado calor. Y con la... Si miro velas prendidas, me da más calor. Así. Yo le aviento cuando termino de hacer mi limpieza. Esta fue una limpieza rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!